Asistimos al segundo foro estratégico Don 3, que en esta ocasión se cambia de escenario para hacerlo aquí en el Teatro Cine Goya de Puerto Banos. Bueno, pues segunda edición de Don 3, como ustedes saben, empresarios para la vivienda de calidad, yo creo que qué mejor espacio que Marbella, Estepona, Benavís, ese triángulo de oro para hablar de un producto esencial para la marca Costa del Sol, que es el turismo residencial, el turismo residencial de lujo. Yo creo que asociar la marca Marbella, la marca Costa del Sol, Estepona o Benavís en este caso, a las viviendas de alta calidad, de gran lujo, pues pone en valor, creo yo, un mercado que siempre ha sido muy importante en la provincia de Málaga, el mercado inmobiliario, y que evidentemente aquí tiene una clientela muy potente vinculada, insisto, a ese turismo residencial de alta gama. Por tanto, desde la Diputación, en concreto desde la Costa del Sol, apoyar esta iniciativa, no solo con nuestra presencia, sino con todo lo que se nos solicite, porque creemos que esto viene a enriquecer más aún la marca Málaga, sobre todo la marca Costa del Sol y en beneficio de los municipios de Marbella, Benavís y Estepona. Bueno, pues muchísimas gracias y para mí es un placer estar hoy en esta importante jornada que organiza la Asociación Dom3, creo que tan importante en un segmento que va asociado al ADN de la Costa del Sol, que es el sector de viviendas de lujo. Evidentemente, como todo lo que tiene que ver con la Costa del Sol, con todo lo que tiene que ver con nuestras señas de identidad, la mancomunidad no puede más que prestar su apoyo y acompañar en este importante evento y esperar que, por supuesto, que sigan muchísimos años. Hablamos con don Cristóbal Garre en este foro de Dom3. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, en sus sectores más bien lo legal, pero se está hablando mucho de los inversores en esta ocasión y en la propiedad. Bueno, estamos en el foro de urbanismo de Dom3, hicieron con muchísimo éxito ya en Estepona el año pasado, lo han organizado, lo han traído aquí a Marbella y hay que estar apoyándolos, por supuesto, porque sobre todo sacaron un documento que recomiendo mucho que lo lea a la ciudadanía, un documento de recomendaciones que se sacó en aquel foro entonces y este foro harán lo mismo, me imagino, donde van a dar recomendaciones para la Administración local, para la Administración autonómica y para la Administración estatal de qué es lo que debería hacerse por parte de las tres Administraciones implicadas en que el urbanismo de la ciudad se desarrolle correctamente. Con lo cual, es un tema muy interesante y vamos a aprovecharlo al 100%. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana, por hacer un hueco en sus agendas, que sabemos que siempre son complicadas y que pueden estar esta mañana con nosotros. Hablaba la brevísima introducción del turismo residencial en viviendas de alta gama. Ustedes son alcaldes de dos municipios que están siendo ahora motor de la economía en toda la Costa del Sol. ¿Qué pueden hacer alcaldes las Administraciones locales para favorecer, para potenciar el turismo residencial? Vamos por la alcaldía de Estepona y después alcalde de Benavís. Pues mira, en primer lugar te diría que lo que podríamos hacer es no molestar. Es decir, que a veces cuando nos quedamos quietos estamos ayudando muchas veces más, mucho más que cuando nos ponemos en marcha. Dicho esto, en el tema del turismo residencial y de la vivienda de alta gama y todo lo que tiene que ver con las Administraciones, se me permite la comparación, te diría, que lo importante es saber las reglas del juego. En cualquier juego el jugador se siente el partícipe, se siente más cómodo y se le se vuelve mejor, mientras mejor conoce las reglas del juego. Y nosotros, si damos reglas del juego claras, el resto lo actúa el mercado. Si tienes un plan general claro, si ofrece seguridad jurídica, si tienes agilidad administrativa, el resto lo hacerá a iniciativa privada. Bueno, en primer lugar, muy buenos días y muchísimas gracias a la organización del evento por invitarnos esta mañana a participar con vosotros. Sinceramente, bueno, desde el Ayuntamiento, en nuestro caso, la participación que nosotros solemos hacer en la gestión de este sector, bueno, pues en primer lugar, sobre todo, nos centramos mucho en este sector del turismo residencial porque el municipio, en este caso el que yo presido, aunque es un municipio pequeñito, pero prácticamente un 80-85% de su actividad económica está centrada en este tipo de turismo, el turismo residencial y sobre todo esa tipología de villa de alta gama. Y bueno, desde el Ayuntamiento, como ha comentado el alcalde de Estepona, nosotros lo que tratamos es sobre todo de facilitar la gestión que todos los operativos relacionados con este sector nos demandan como ente público o administración, sobre todo en el tema burocrático, concesión de licencias y en este tipo de actividad. Entendemos, siempre hemos entendido y creemos que ha funcionado bien el que el Ayuntamiento sea un órgano ágil y que facilite todo ese tipo de actividad. amén también de la participación que como ente público tenemos que hacer, sobre todo de promoción en ferias y darnos a conocer en el mundo como, bueno, en clave privilegiado, situado en pleno corazón de la Costa del Sol. Y poco más entendemos que desde el Ayuntamiento esa es nuestra función. Poco más, pero nada menos que eso. No molestar, decía el alcalde de Estepona, que lo resume muy bien, y ser ágiles, porque ustedes son conscientes de que cuando se alargan los plazos en la concesión de una licencia, por ejemplo, desincentiva al inversor. ¿Cómo hacer para agilizar todo eso? Está claro, el coste de oportunidad está claro. O sea, los tiempos en cualquier decisión de inversión es fundamental, es el coste mayor seguramente, el tiempo en el que se hace. Y si precisamente Benavís y Estepona están funcionando muy bien este tipo de inversiones, es porque los tiempos de respuesta de la Administración, los tiempos de respuesta de nuestro Ayuntamiento son realmente cortos. En Benavís realmente pueden presumir, porque son escasos días los que se tarda en otorgar una licencia. Nosotros no podemos presumir de tener esa velocidad, pero sí de tener una accesibilidad permanente. Esto es importante. Hemos creado, por ejemplo, una oficina técnica que se dedica exclusivamente a atender a cualquiera, sin necesidad de previa cita siquiera. De manera que puedes ir al Ayuntamiento para hablar con un técnico, y permanentemente hay un arquitecto, hay un técnico de guardia, en el que en el peor de los casos tienes que esperar a que termines de atender al ciudadano anterior. Así es, esta accesibilidad que tiene el equipo técnico, esa accesibilidad que tienen los concejales también de las áreas correspondientes, yo creo que actúa de manera muy positiva. Por eso decía y hablaba antes de la regla del juego. Si tienes un plan general claro y lo aplicas con celeridad, y los tiempos de respuesta son los lógicos que espera el mercado, a partir de ahí las cosas funcionan. Sí, bueno, como comentaba el compañero, nuestro municipio y el Ayuntamiento siempre ha funcionado bien en ese sentido, porque desde tiempo inmemorial, hace muchísimos años, la estructura orgánica funcionarial tiene muy claro cuál es su actividad, su trabajo y sus plazos de ejecución de cada cosa. Nosotros desde la responsabilidad política, bueno, pues desde hace muchísimos años, ciertamente sí que tenemos acordado que todas las semanas hay una junta de gobierno expresamente destinada a la aprobación de licencias. Y entonces, pues prácticamente, por eso los plazos... ¿Todas las semanas? Todas las semanas del año, de todos los meses. No hay mes de vacaciones. Así en verano, en verdad, que resulta que se ralentiza un poco, pero bueno, la idea era esa, de que licencia, si el proyecto entra un jueves, el viernes puede estar aprobado. Esto es récord mundial. No, no, sin duda, sin duda, está claro, ¿eh? Pero en verdad, esa sí que es lo que demanda el sector, sobre todo los profesionales, arquitectos, y bueno, yo creo, la percepción o el feedback que tengo siempre con ellos cuando trata de cómo funciona nuestro ayuntamiento, pues en verdad, sí siempre comentan, oye, es que es increíble la agilidad que tenéis, pero es simplemente eso, no hace falta tampoco ser burocratiza mucho en las otras administraciones, y sí es cierto que cuando cualquier proyecto, cualquier instrumento de planeamiento ya pasa a otro órgano supramunicipal, depende de otro órgano supramunicipal, entonces sí que es verdad que se eterniza cualquier tipo de actuación. Pero bueno. Con lo cual entendemos que esto es prioritario para el inversor. Que haya la posibilidad de un intercambio técnico de inversiones, de opiniones, que el arquitecto, el ingeniero pueda consultar con toda tranquilidad con el técnico que al final tiene que informar, esa es la clave de la agilidad, sin duda ninguna. ¿Cómo se relaciona el crecimiento de la población con la vivienda de alta gama? ¿Qué interesa más, que la población crezca o que los servicios mejoren y gestionen ustedes mejor lo que ya tienen? Bueno, yo en este caso lo tengo bastante claro. Es decir, en el caso de Estepona, lo que nos interesa no es que seamos muchos más, sino que vivamos mucho mejor los que somos. No se trata de generar una ciudad que ahora está en torno, entre empadronados y no, en torno a 100.000 habitantes, convertirla en 200.000. ¿Para qué? Es decir, cuando una ciudad llega a un nivel de equipamientos, culturales, deportivos, sanitarios, con un determinado nivel de población, ¿crecer? ¿Para qué? ¿Qué vamos a conseguir? Se trata más bien de mejorar la calidad de vida que de aumentar la población. Y por eso también digo a veces que todas las decisiones, y el Ayuntamiento de Estepona en esto está muy centrado, todas las decisiones que tomamos, todas, sean políticas, jurídicas, administrativas, económicas, todas, siempre enfocan hacia la calidad de vida. Y nos preguntamos antes de tomarla, ¿esto mejora cada día de vida de la ciudad? Sí, la decisión es correcta. Y si no estamos seguros, entonces la decisión no se toma.